Bien, que me ven a hablar de estilo ah, ah, quien ah, quien tu no, ah 10 de la noche, llego sobre el hachiz, un buche de agua Y escupo el hardcore, bien seco, rimas a lo necio 8 cabrones fumándole recio, 7 años de mala suerte 6, 5, 4, 3, 2, 1, y llego la muerte, la vida para algunos No vale la pena, los caminos se te cierran, y tu destino una cuerda A otros, que no se espera, el puto mundo apesta Cuatro locos en el micro, tirando protesta Objetivo, cambiar lo que traes en tu cabeza La revolución y resistencia, contra las balas que roban tu inocencia Inocente el torpe niño, antes de los 18, y pierde el brillo Quien me viene a hablar de estilo, cloruro de estilo, no, cloruro de mierda Esquivando gente con mi patineta EHR en la etiqueta, Dover Juan representa Se abre la puerta y como que hay gente muerta Que en el micrófono arma su jugarreta Andrax se fue en bici para hacer un viaje astral Yo me quedé en casa y pues vamos a fumar La biblia ya parece, una pinche revista Mejor me apuro antes de que el Dover se desvista Mi lengua dispara para tu cagada Este HR está en la casa anclada, la banda más rara Lo ancho y largo de la puta galaxia Chúfame la pendejo, aquí la X manda En estado profundo se juntan los difuntos Y dejaremos a todo el mundo moribundo Destruyo, cruz de cabrones feos Mejor que te pongas buzo, mejor que te pongas buzo Ha comenzado el principio del final Simón carnal y no nos da cruda moral Ja, 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 el micrófono está en mi poder Y obviamente que voy a poder, te voy a joder Y si te quiero es pensar que tienes lo que se necesita Y aún no conozco un micrófono que no se derrita Escrita toda la mierda de mi destino estaba En un pinche tag que el droga se aventaba Y tú viste mi primer graffiti en un ciber No compares Aldo Erwan con el Justin Bieber en los fesnos Mi micro se convierte en fierro Y acá con la THR solo escupo veneno Mis letras son detrás de una mente enferma Muere sin las ollas así que no se te duerma Que al destino como un indigente empresario Mi flow te ataca como un globo en este bario Es el MC número uno de la butaca Con su lírica de apólica de demoníaca No importa cuánta puta pinche fama tengas La fe que le tengo al hip hop me hace rapear en lenguas Este MC representa a la X Haciendo peor el mundo para los raperitos de mentis Nunca me bloqueo el porqué de que no sigo Es que tengo tantas rimas chidas que no me decido Si no expreso en la libreta, expreso en las paredes Si no expreso en el micro, expreso en las calles Probando puro veneno, me está hormigando el cuerpo El MC más pesado con su estilo quiebra cuellos Delirios de grandeza, esto pega por sorpresa Somos THR destripando estilos fresas Aquí no caben con sus rimas y sus cuentos No es lo mismo las vivencias a solo tener talento Mi estilo es ir en calma, homie yo no voy lento Al chile que no te claves, mujer no te asustes Vomitando alcohol, sangre y dos, tres frases Vengo a darle clases a todos los pubertos Llegamos de nuevo, que se queden todos quietos Pienso diferente a todas las personas Estarás drogado durante veinticuatro horas Si escuchas esto, mi rap de protesta Yo nunca me crezco, y el respeto cuesta No salgo de fiesta, me intoxico solo si me buscas Un sábado voltea para el cielo Traigo las llaves y un celular que no suena Si te peleas con tu novia, ella hoy será mi cena Esquivando balas, mi mayor don es la música A la verga la escuela, la calle es mi maestra Simón, colaborando con el Doer One THR Crudos, el Bacter, el Oscar Lee El Drogas en los controles, como siempre intoxicados Desde la puta cantina, es 2012 perros Simón, yo, yo El Doer dice que Simón, putos Bien, que deben hablar de estilo Uh, 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 uh